Ingresa por quemaduras con agua caliente de tipo A y AB, una pequeña porción. La superficie quemada era baja, era alrededor del 8%, algo en la cara y algo en el hombro y bracito. Y bueno, se constata esto, se procede al tratamiento de un niño con quemadura. Tratamiento que obviamente se podía hacer en el hospital de niños, seguía internada acá. En estos casos a los chicos se los interna, sí, porque hay que observar varias cositas. El tratamiento del dolor principalmente, que es sumamente intenso en estos chicos. La prevención de las infecciones, las curaciones seguidas, mantener una buena hidratación. Bueno, una serie de cosas que se hacen en un niño quemado, aunque la superficie sea baja. Y por eso permanecía internada. Y en la madrugada del día de hoy, por causas que desconocemos, cuando se hace el control habitual de enfermería, exactamente el de las 5 de la mañana, o alrededor de las 5 de la mañana, constata que la chiquita había fallecido. No hubo, a ver, ningún otro, ningún aviso, ninguna alerta. La guardia anterior, ¿a qué hora se hizo el control anterior? Los controles de enfermería se hacen más o menos cada dos horas. Tenía un control hecho a la 1 de la mañana, creo que 8 a las 3 de la mañana. ¿Y estaba todo normal? Estaban bien. El control médico había sido hecho como a las 11 de la noche. No hubo ninguna alarma para que el médico tuviera que volver. Así que hasta ahí teníamos los controles más o menos ahí. A partir de esto, y no poder esclarecer las causas del fallecimiento, es que el hospital decide solicitar la autopsia. ¿Estaba acompañada por algún familiar la chiquita? Acá siempre los niños se internan con un adulto responsable. Siempre es la mamá o el papá o el adulto responsable para cuidarlos. Sí, estaba con la familia. ¿La familia hizo la denuncia a partir de esta tristísima noticia? No sabría decirte. ¿La autopsia se va a realizar? ¿Se está realizando? Se está realizando. La autopsia fue pedida por el hospital. Bueno, obviamente que están todos afectados. Uno supone una chiquita tan chiquita que entró con este cuadro, un cuadro que en realidad no era tan grave, no revestía tanta gravedad. Sí, sí. El fallecimiento de un chico a todos nos pone muy mal y estos chicos cuando es casi impensado, te diría. Un niño internado siempre tiene riesgos, por supuesto, pero esto es casi impensado. ¿No puede hacerse ninguna suposición respecto a lo que puede haber pasado? No, no, ni queremos hacerla. Queremos que se esclarezca de la mejor manera posible qué es lo que pasó. ¿Los papás afectados, muy afectados? No estuve con ellos, lo desconozco. Estuvieron los médicos tratantes y yo no estuve. Gracias. 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 Gracias por ver el video.